¡Probando! Listo. ¿Entrada? 3, 2... Ya no hay entrada. ¿Hay uno? Durante la mitad de la década de los 50's, Italia se encontraba en una esperanzadora renovación económica de un rápido desarrollo que le dio al mundo ofertas como vehículos y productos de lujo en lo que parecía ser un rápido cambio al desprecio que había recibido el país durante la Segunda Guerra Mundial. El crecimiento económico de Italia fue de tal dimensión que un gran número de familias del nivel bajo terminaron asentándose en las zonas industriales del país o emigraban a países como Suiza o Alemania no en intentos fútiles de una mejor solvencia sino que entraba dentro de sus comunidades. La burbuja económica italiana llevó consigo un cambio en la perspectiva social más notorio en la baja del formor religioso que para los pocos practicantes resultaba pues una situación bastante apocalíptica. Este encuentro de ideales italianos fue más notorio e hipócrita en 1957 con el caso de Vilma Montessi, una joven de 21 años cuyo cadáver fue recuperado de la playa de Ostia y que fue parte de un encubrimiento de las altas esferas sociales en donde Montessi fue parte de una serie de orgías en donde el encuentro con el hijo de un ministro reveló las escapadas del Partido Cristiano Democrático que pues no son prácticamente los valores cristianos. Esta situación parece haber nutrido a Federico Fellini además de otros elementos dentro de la sociedad italiana como el ascenso de las producciones extranjeras dentro de los estudios de Roma y la vida nocturna de las estrellas, carentes de un sentido de pudor. Fellini además en ese punto estrenaba Noches de Caviria y con ello el abandono de su evolución de filmes herederos del neorrealismo elementos que para el célebre director italiano pues ya le resultaban frustrantes y repetitivos. De acuerdo a sus palabras, las películas han pasado a la fase de prosa narrativa y se están acercando más y más a la poesía. Estoy tratando de liberar mi trabajo de ciertas construcciones una historia con un principio, desarrollo y final deberían de ser más como poemas con cadencia. Junto a sus amigos y viejos colaboradores Ennio Flayano y Tulio Pinelli Fellini comenzaría a escribir un guión que sería objeto de cambios por parte del entonces productor del proyecto y metiche de tiempo completo Dino de Laurentiis. El principal argumento en contra de los dos hombres, Laurentiis y Fellini era el protagonista de Moraldo en la ciudad, título original de La Dolce Vita. Porque el productor buscaba a Paul Newman considerando que esto sería un atractivo para los asistentes de las salas. Frente a la opción de Fellini, quien era Marcelo Mastroianni. Quien para ese entonces, y aunque usted no lo crea pues no tenía la finta de ser un seductor, de acuerdo al productor. La Dolce Vita es especial y para los ojos de este su sujeto que habla de cine los domingos, o sea yo, su mejor película. Porque de todas las de su obra, la Dolce Vita va creciendo contigo. Es cierto que cuando uno la descubre de joven pues la figura de Marcelo es la figura de un ídolo que estamos dispuestos a buscar emular. ¿Y por qué no habríamos de hacerlo? Es guapo, tiene todo el tiempo del mundo y una afinidad por elegir, pues mujeres, ¿cuál casa no va moderno? Sus viajes sin rumbo por la Roma del momento nos favorecen una fabulación hermosa que se presta al devaneo de una aventura que muchos probablemente hayamos imitado cada fin de semana cuando te pones una borrachera de antología. Pero la Dolce Vita, a pesar de mostrar, en efecto, esta dulce vida no va de eso y conforme creces respondes de manera alterna. Marcelo deja de ser un héroe y se vuelve una figura lapidante un hombre sin destino claro como la estructura del filme que se dedica en tiempo y alma a su banalidad un hombre con falta de compromiso que lo vuelve muy cruel. Y aquella vida de lujos y emociones de la Dolce Vita es un mundo vacío de parte de un cúmulo de personas idealizadas por nosotros los mortales y a quienes las citaciones del mundo real les podrían valer un cacahuate. Fellini apunta con cinismo a criticar las arcas del poder y los espacios que se dañaron de la crisis humana de Italia del pasado y pone a sus protagonistas que miran su entorno con futilidad porque son sisifos modernos entablan en las mismas atenciones y emociones emociones que no le encuentran un sentido a su labor son frescos hermosos que envidiamos pero son frescos sin alma. Creo que no hay un filme tan elaborado dentro de su obra y respecto a lo que trata de decirnos en cada elemento y su falta de rigor tradicional dramático pues presenta viñetas en la vida de Marcelo que bien podríamos rebanar escena por escena en donde no deja de tirar pedradas y que en conjunto forman siete días en donde tres horas de tu vida pasan sin que siquiera sientas el paso del tiempo. Todos tenemos nuestra favorita sea esa Anita Ekber no entendiendo la lascivia de Marcelo quien le declara su amor en un idioma pues que no entienden una ciudad fantástica y con un gato o el encuentro de Marcelo con Madaleana en varias ocasiones de una punzada erótica más fuerte que la de la infame rubia despamparante esa es mi favorita la melancolía de Marcelo frente a un padre que no puede tener porque este añora el pasado negro de la Italia o Marcelo frente a la idealización del éxito en la vida a través de un hombre de culto que añora ser con todas sus fuerzas y que pues muestra una ruptura a su mundo o un Marcelo agotado en la vida que quiso sin ya ser la figura de entretenimiento absuelto en su banalidad que no importa frente al golpe marítimo del amanecer. A pesar de que en estos tiempos pensamos en la Dolce Vita como una película que planteó una realidad de Italia que hasta la fecha intenta alcanzar con esta banalidad fiestera y del Playboy regional durante su estreno el 5 de febrero de 1960 las cosas eran pues demasiado escandalosas. Recibió el premio del jurado en canes de su año con un jurado que incluía a George Simenon y a Henry Miller en medio de abucheos de los especialistas que de manera irónica se representaban en el repudio de los religiosos existencialistas y el apoyo de los marxistas italianos quienes durante la otra etapa de Fellini pues eran al revés. Esta situación no le hizo daño frente a la taquilla porque la Dolce Vita se volvió un fenómeno inusual por el que la gente formaba cuadras y cuadras y cuadras para ver la película que la religión y el gobierno marcaban como herejía absoluta en todos los sentidos lo que la volvió no solo un éxito italiano sino la sexta película más taquillera dentro de Estados Unidos y mira que esos no leen subtítulos. Eso fue todo no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca aquí están mis redes sociales y pues larga vida Fellini ya te debía algo por tu centenario qué mejor manera de hacerlo que con tu mejor película. ¡Nos vemos!